Buenos días equipo, segundo día del box y la idea es exactamente la misma que el primer día. Vamos a mantener la misma filosofía, la cabeza fría, vamos a ir con calma, despacito y con buena letra. Entonces vamos a plantear lo mismo, vamos a elegir un movimiento, en el segundo día lo que vamos a hacer es cambiar un levantamiento olímpico que hemos hecho el primer día por un movimiento gimnástico. Entonces elegimos un movimiento gimnástico, elegimos un componente cardio, una máquina para que nos genere ese pico cardiovascular y lo combinamos. Pero antes, como hemos hecho el primer día, hacemos 10 minutos de calentamiento en la máquina que quieras, seguido 5 a 10 minutos de trabajo movilidad que es lo que más nos interesa de todo porque queremos volver a recuperar la funcionalidad, queremos volver a recuperar la movilidad, queremos recuperar el movimiento en nuestro entrenamiento. Por la calle, en el día a día de nuestra vida nos movemos bien, pero aquí en el box quizás hayamos perdido esa calidad de movimiento y el objetivo principal es volver a recuperar esa funcionalidad. Entonces, principal, la parte de trabajo de movilidad. Tercero, haremos un trabajo específico de técnica del movimiento gimnástico que vamos a trabajar hoy, que es el handstand push-up y después haremos un pequeño walk para generar ese pico cardiovascular y hacer un pequeño acondicionamiento. Y por último, como siempre, un trabajo específico de core para terminar. Antes de empezar, también os quería comentar que mucha gente me está preguntando dónde meto el trabajo de fuerza y esto es algo que no se haya dicho, es verdad. Lo que estoy haciendo es combinando un día en el box con un día en el gimnasio. Entonces, el día del box lo dejamos para la parte específica de crossfit y el día del gimnasio es un trabajo específico de fuerza. He empezado a hacer un trabajo de fuerza hipertrofia desde cero, repartiendo los días en empuje, tracción y pierna y así ir fortaleciendo. Entonces, lo que hago es un día de box, crossfit, un día de gimnasio. Por ejemplo, pierna. Otro día de box, otro día de gimnasio, empuje. Box, gimnasio, tracción. Y así voy repartiendo el trabajo. Y de la misma manera que aquí en el box he empezado poco a poco, en el gimnasio he empezado muy poco a poco. Por ejemplo, en el trabajo de pierna, haciendo sentadilla, empezando a reestructurar, a reaprender, a volver a construir mi sentadilla desde cero. Con la barra vacía, trabajando mucho la movilidad primero e ir progresando en las cargas. El secreto y la clave del éxito está en el principio de sobrecarga progresiva. Y para el trabajo de fuerza hipertrofia, eso es fundamental. Así que nada, me olvidaba comentaros eso, que es muy importante también, para no pensar que no estamos haciendo trabajo de fuerza, que es clave. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , , ,